Y donde esta la gente de Guadalajara Bienvenidos a Riz Y donde esta la sondera Vuelta, 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 vuelta ¿Vainaboy? Sí Y arriba González, Tapaulipos, Compa Y arriba González, Tapaulipos, Compa La gente de Catamoro, Florian, Dexter Y hacia abajo, sexto Salud, la fiesta de Oaxaca Rasca de cervello, Rasca de la selva La gente de Catamoro La gente de Catamoro Y esto es La Corte Va llegando, va llegando La Corte 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 La Corte